¿Cuánto, Natalán, cuánto es lo más caro que te ha gastado en ropa? ¿Qué te has comprado? Ah, yo creo que lo más caro que tengo es... ¿Pero individual o en conjunto? En conjunto, ¿verdad? El perro panzó, güey, son como 1100 Boboops. Ah, pero no. En la vida real, tío. ¿Sos hablando de la vida real? Pues sí, yo no tengo ropa. Los 15 Roblox. Verga, perdón. Tía, amigo. El perro panzó. Mi amigo, el que todo creo que es Roblox. Mi amigo, el trabajo con Roblox. Ah, flashé, perdón. De nada, salió clip, salió clip, recorden. Mi amigo, el menos trabajo con Roblox. A ver, yo creo que lo más caro que tengo... Es que yo compro ropa muy sencilla, la verdad. Siempre en Pull&Bear, ver, es que hay esos lugares. Sí se ve. ¿Quieres que me duermos así, puto? Dame, compre este ropa. Yo sí me defiendo, cabrón. No soy como tus novios. Yo sí te voy a tirar una y te voy a dejar llorando, güey. Lleva, conanda. Lleva, conanda. Lleva.